Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos acá nuevamente en Palpalá y nos vemos justamente a un canchón de uno de los colegios acá de Palpalá estamos justamente en la escuela técnica número 1 acá de Palpalá y bueno, vamos a tratar de mostrar cómo trabajan los chicos acá, los carroceros que se están preparando para ya que se viene el desfile de carrozas, estamos a pocos días ya del desfile de carrozas y vamos a ver cómo están ellos trabajando cómo se están distribuyendo y bueno, qué les está faltando, qué necesitan para la construcción de carrozas Bueno, vamos a hacer el recorrido estamos acá frente al jefe de carroceros primero vamos a preguntar el nombre queremos saber, conocerlos también porque ellos se encargan de organizar lo que es la construcción de carrozas ¿cómo te llamás? Bueno, mi nombre es Santiago Álvarez soy el jefe de carroceros de la escuela técnica y bueno, ahora estamos laburando ya estamos todos los días laburando full esta tarde Bien, ahora me gustaría que nos mostres el recorrido cómo se están distribuyendo ustedes de qué manera si se distribuye en un grupo que hacen las chicas las flores otro grupo que hacen la conducción otro que hacen al mazo así nos vamos dando el pedido así que va explicando más o menos cómo es Bien, bien bueno, acá vemos cómo está trabajando en la parte electrónica un poco bueno, lo que viene a ser la iluminación de este mecanismo, de este sistema aquí, bueno, estamos están trabajando los chicos de mecánica están terminando un mecanismo y bueno, después más adelante está la parte de deco ajá, ahí acá está la parte que me gusta a mí que digo yo, el tema de la decoración las flores y todo eso bueno, en esta parte sería como como lo llamamos nosotros deco o parte de flores acá bueno, están haciendo un par de flores acá están ya directamente armando lo que son las flores ya para la decoración de la carroza la verdad que esto ya te da inspiración a lo que ya se viene que es la primavera, ¿no? así es así que bueno a ver, contanos un poquito qué es lo que le está faltando acá qué materiales necesitan para la carroza bueno, más que nada tela hablamos de San Martín si es que tiene o alambre común también no va a hacer falta pinturas acrílicas ya se tempera de todo tipo, la verdad todo nos va a reservir esos plásticos de espirales que son de la carcilla también no va a hacer falta cartulina flúor afriche flúor papel crepé y bueno, eso más que nada ah, botellas también botellas de cartas sí, botellas de plástico ¿y dónde serían? ¿dónde tienen que traer todos sus materiales? ¿acá en la escuela o tienen lugares específicos? no, acá en la excepción o si no, si es que no pueden acercarse nosotros podemos ir a retirarlo ah, bien, bien decime tu nombre ¿cómo te llamas? Mamani Valentina ¿en qué año estás allá? sexto año uy, ya estás terminando ya el ciclo sí la verdad que ya estás seguro con toda la energía ¿me imaginas? y sí, la verdad ya último año y ya como que digo bueno, ya no quiero que se acabe esto la verdad, sinceramente ¿y vos también qué año estás? sí, yo también estoy seco ¿se está bien? sí ya bueno, el último año ahí, la última carroza y aprovechando pulpo ¿están poniendo todo como dices todo el empeño todas las energías para que quede re linda la carroza ¿no? sí, bueno, la verdad es que queremos lograr nuestro objetivo así que sí estamos ahí metiendo la pulpo buenísimo bueno, entonces ya saben se pueden hacer para cada institución que hayan notado el material que ellos necesitan la que ellos necesitan hoy realizaban algún evento va a ser uno para recaudar fondos ¿verdad? sí explícanos un poquito sí, estamos realizando un evento más que nada bueno, un poco de zumba factor X entre otras actividades físicas también tenemos un buffet así que bueno ¿hasta qué hora sería más o menos? más o menos hasta las seis y media por ahí siete bueno, eso sería más que nada para recaudar fondos para la construcción de las carrozas algunas cositas que está faltando por allí en la construcción de carrozas bueno, se pueden acercar con los chicos como de la técnica 1 que también está necesitando sí también palpaleña para que nos acompañe en este proceso que es construir la carroza y nos está haciendo mucha falta a mano de obra en la parte de deco para hacer un par de flores y entre otras cosas entonces nos gustaría invitarlos a todos nosotros estamos desde las siete y media de la mañana hasta las doce de la noche de lunes a domingo así que bueno nos gustaría invitarlos ahí está o sea, se pueden acercar los familiares no solamente los chicos de la escuela sino los familiares algún amigo que pueda colaborar acá con la elaboración de las flores y bueno para que los chicos puedan terminar a tiempo con su carroza bueno chicos muchísimas gracias muy agradecida por abrir las puertas para que lleven un poco más de su trabajo y bueno espero que la disfruten y pasen las rimas en el último año que les quede la verdad que sí muchas gracias por todo la verdad también por venir a escribir y como dijo acá Santi también quería invitar a hacer bala los compañeros que vengan a darnos una mano la verdad que nos está haciendo re farto la verdad así que quien quiera venir lo que sea nos ayuda a hacer toda la actividad que tenemos con la reparación la verdad así que eso es lo que nos da gracias gracias a todos muchas gracias bueno acá estamos con el profesor asesor acá de la escuela técnica número uno con los chicos acá de la técnica bueno nos explica un poquito cómo van con el ritmo acá del tema de la construcción ya porque estamos a pocos días ya de lo que están haciendo los estudiantes los despidos y bueno nos va a estar explicando más o menos cómo está el proceso si necesitan algo y demás ¿cómo está profesor? ¿qué tal? buenas tardes a todos bien vamos avanzando con los chicos con este proyecto que siempre se empieza muy anticipadamente en esta escuela en esta institución para lograr un mejor premio posible ya el tiempo no aprende ya quedan una semana y media así que estamos muy avanzados y con la esperanza puesta en sacar un buen premio para Palpalaje ¿cómo está la gente de Palpaleña acá recibiendo vienen a colaborar ayudan ¿cómo es? sí, sí, sí la gente de Palpaleña nos colabora bastante tanto en la iglesia de Reina tanto en venta de bonos de contribución que realizan los chicos y en el decorado también están viniendo ahora ¿necesitan algún material? ¿algo para que se puedan acercar acá? ¿colaboración más manos para poder hacer la carrera? exactamente por el momento solamente mano de obra ya el material lo tenemos necesitamos que toda la gente de Palpaleña venga a colaborar que venga con su tijerita por favor y acá nosotros tenemos las puertas abiertas para que ellos pasen y nos ayuden a terminar este gran proyecto buenísimo ¿su nombre es profe? profe Lamasal muchísimas gracias no, gracias a ustedes ¿qué onda son? ¿dónde estamos ahora? ahora estamos acá justamente en el evento que se organiza para este para la cauda a fondo para la construcción de la carroza la técnica única acá es General Sabio y bueno vamos a entrar a ver ellos están acá recaudando fondos porque les queda algunos detalles para para hacer algunos retoques y bueno vamos a tratar de mostrar un poco más de lo que están acá el evento solidario de los Diablos Rojos gracias a todos que lindo vamos a entrar un ratito bueno y acá estamos con Zumba me parece que es Zumba esto es Zumba y bueno acá pueden acercarse también a bailar Zumba la verdad que también eso tiene bueno voy a montar una de más que no acá culminamos nuestro recorrido acá de la Escuela Técnica número 1 y le vamos a dejar imágenes para que ustedes vean los chicos acá terminando de trabajar para la elaboración de las carrozas acá en un evento en honor a qué es para que puedan colaborar bueno la entrada era beneficio para que puedan colaborar para la carroza para los detalles que les faltan digamos exactamente así que bueno acá vamos a mostrar un poco lo que fue el evento y bueno nada acá tengo la florcita ya lo estamos anticipando la primavera no nos queda nada para el desfile de carrozas para todo lo que es la gravedad de los chicos la emoción de ellos y como ustedes lo van a ver en el blog la emoción de los últimos años de los chicos de acá en este caso de la Técnica 1 que se están preparando ya para para el desfile y bueno ahí también les dejamos un poquito que ellos lo que ellos necesitan para que ustedes puedan acercarse acá a la institución nada más que decirles espero que les guste el blog nos pueden seguir nos pueden seguir en Fran y Sol Turistiano en Youtube en Instagram y en Facebook damos gracias a los sponsors a Fratectore Cabuto Comics Confiterias Alvear y también a Mercury Accesorio así que bueno chicos la verdad que fue un tour por la carroza espectacular y queríamos mostrarles un poquitito como trabajaban los chicos del N1 de Palpalá los Diablos Los Diablos Rojos así que bueno ahí les dejamos las imágenes no se olviden de activar la campanita seguimos en Youtube y bueno para un próximo vlog nos esperamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.